El que no baile, no le va a tocar la sorpresa, a vos esos aplausos, allá para el padrino, a todos bailando, bailando, bailando. En el centro de la pista, cuando el que tenga globo pasa en el centro. Es lo que hemos sido el día, no se han ido, no la quisieron dar. Ella llevaron sus padres al carajo del mar. Ella me dice, yo no te quiero dejar. A poco de mi vida, vamos a bailar sus brazos. ¡Todos a la pista! El que se quede sentado, no toca nada. ¡Venga, regalé la forma de la paleta! ¡A ver, regalé la forma de la paleta! ¡Soltera! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Vaya! 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 ¡Báinale, báinale, báinale! ¡Báinale, báinale, báinale! ¡Báinale, báinale, báinale, báinale! ¡Báinale, báinale, báinale! ¡Báinale, báinale! ¡Báinale, báinale, báinale! Esta noche, ¿dónde se encuentran los padrinos? Una bulla para los padrinos que son Allá para los compadres recién bautizados también ¡Aquí vamos a todos los cuadros de noche! Arriba las manos, arriba los cabos, arriba, arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso mija! ¡Ey! 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 ¡Ay, vijeta bonita! Así es, como más nos gusta, compadre Vamos a seguir bailando, a seguir zapateando ¡Aquí se ve! ¡Gracias por ver! 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 Chale, 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 chale. 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 Chale, chale.